Malas noticias para los fanáticos de Johnny Man Los fanáticos del actor turco no estarán felices. El actor se salta al programa de televisión en Italia, aquí están los últimos rumores. Johnny Man es un actor turco que se hizo muy famoso en Italia gracias a la serie Bitter Sweet Ingredientes del Amor. El actor nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul y tiene 30 años antes de emprender el viaje de la actuación. Johnny se graduó de la Facultad de Derecho y comenzó su carrera como abogado. Más tarde, sin embargo, el actor turco abandonó su profesión para debutar en el mundo del cine y la televisión. Su carrera comenzó en 2014 interpretando pequeños personajes en algunas series de televisión turcas. El éxito le llegó gracias a la línea de una serie de televisión en la que interpreta al personaje de Farid Aslan, un rico empresario que se enamora de una mujer que contrató. La serie de televisión también se emitió en Italia bajo el nombre de Bitter Sweet Ingredientes del Amor. El actor turco ha logrado un rotundo éxito en el país. Las malas noticias de Johnny Man, ¿qué pasó? Tras el sensacional éxito adquirido en Italia, Johnny Man fue enviado a algunos programas de televisión como Verissimo, It's a Post the Birthday. Se rumoreaba que el actor turco también estaría presente en una de las tardes del Festival de San Remo 2021. El portal guionado Letizmo, sin embargo, niega su presencia en el escenario del artisan de San Remo e incluso declara que el actor turco ni siquiera estará en el elenco de la próxima edición de La Sola de Famosy. Malas noticias para todos los fanáticos de Johnny Man. El actor turco no estará presente en el escenario del artisan de San Remo en marzo. Sin embargo, según el portal, John fue contactado por un conocido fabricante de pasta italiano que lo quería en un comercial. Entonces pronto los fanáticos italianos pudieron ver al actor turco todos los días en la televisión en un anuncio.